Hoy nos metimos con un tema, no sé, urticante puede ser para alguno, para nosotros es solamente la verdad histórica que ha ocurrido en la Argentina, entonces no tenemos más que decirla así, sin pelos en la lengua. Dice el título, negacionismo, ya más o menos está instalado el nombre, no, no quisimos entrar en ese debate porque nos vamos del tema, negacionismo, todo el mundo sabe de qué hablamos. Para construir lo nuevo, comencemos por decir las cosas como son y cómo fueron. Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, así titula un militorio libro la socióloga Inés Izaguirre. Este ciclo de luchas se inicia en 1955, dice Inés, con el derrocamiento de Perón y la guerra militar que lo produce, dirigida no sólo contra la fuerza cívico-militar peronista, sino contra la gran masa obrera que lo apoya. A partir de ese momento, la lucha de clases en la Argentina se despliega bajo las condiciones de una guerra civil. En el sentido clásico del término, un proceso de lucha de clases que se desarrolla hasta alcanzar su estadio político-militar. Concluye Inés Izaguirre. Decimos nosotros, la guerra civil fue declarada por primera vez por el ejército y la marina por mandato de la burguesía liberal agroexportadora contra el intento peronista de culminar la revolución democrático-burguesa, es decir, realizar la necesaria revolución industrial para ser un país desarrollado. Ante la defección de la parasitaria clase capitalista, la intentó apoyándose en la clase obrera, lo que despertó un profundo odio de clases que aún perdura. Recordamos, ya somos bastante grandes y recordamos los hechos de 1955 y las reacciones de la población de ambos bandos. Pero la dirección peronista fracasó en ese intento, el de la revolución industrial, por temor a la clase obrera. Esta, después del golpe y desde el llano, inició una lucha que fue reprimida con métodos de guerra civil, plan con intes y similares. El triunfo de la revolución cubana, el primero de enero de 1959, y su segunda declaración de La Habana, de febrero de 1962, fueron la campanada y el programa que alentó la revolución en los demás países de América Latina. En Argentina, aquel mismo sector de la clase capitalista declaró por segunda vez la guerra contra el pueblo el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento del presidente Illia, sumando a la resistencia a la clase media y volcando masivamente a la oposición al estudiantado universitario. El estudio de Izaguirre, desde los más altos niveles de la universidad, convalida teóricamente las caracterizaciones del documento del cuarto congreso del PRT de 1968 y de otras declaraciones de fuerzas revolucionarias en ciernes en respuesta a las dos declaraciones de guerra de la burguesía. Pero fueron el cordobazo, el rosalazo y la cadena de puebladas que le siguieron, es decir, la clase obrera y el pueblo argentino, las que respondieron con la guerra de todo el pueblo y fundaron e integraron las fuerzas militares de la revolución. La masividad, la combatividad, la radicalización de la conciencia y el peligro de la revolución alertaron ahora a todos los sectores de la clase capitalista que respondieron con el gran acuerdo nacional, protagonizado de divisiones distintas por el dictador Lanusse y por Perón, pero con un mismo fin estratégico, salvar al capitalismo y aplastar la revolución social. Primero, por medio de las elecciones de 1973, aplicando el engaño, la represión y el terror, triple A, modificación del código penal, etc. Misión, es seis, tendríamos que haber agregado ahí, misión asumida por Perón con la que no logró el objetivo, con la que no logró el objetivo, por el contrario, fue el movimiento revolucionario el que derrotó ese intento del peronismo burgués y burocrático, cuya culminación fueron las jornadas de junio y julio de 1975, también conocidas como Rodrigazo. La clase obrera desde el cordobazo había roto con el apotegma peronista sobre la unidad pueblo-ejército y durante su tercer gobierno rompía desde la lucha huelguística de calles y armada con la conciliación de clases. Inmersa en el torrente de la movilización, la conciencia de la clase obrera estaba en tránsito al socialismo. Como reacción, los mandos militares organizaron la segunda respuesta, la guerra contrarrevolucionaria y tercera declaración de guerra al pueblo, la guerra contrarrevolucionaria y genocida, es decir, sin respetar las leyes de la guerra. Es decir, que acá en 1955, desde el 55 al 76, transcurridos 21 años, tres veces los militares y la burguesía le declararon la guerra al pueblo argentino. Desde antes del 24 de marzo de 1976, las fuerzas parapoliciales, paramilitares, policiales y militares del Estado, estaban ejecutando un plan contrainsurgente, pero a partir de esa fecha desplegaron grandes unidades militares para tomar no sólo el gobierno nacional y de las provincias, sino ocupar el territorio cual invasor extranjero. Se anularon todas las garantías constitucionales y se violaron sistemáticamente los convenios de Ginebra sobre la guerra. Asesinaron e instituyeron la figura perversa del desaparecido como táctica de guerra, como si ufanaba el propio dictador Virela, el prisionero no existe, está desaparecido. Por esos convenios, en la guerra no se puede torturar hombres, mujeres, niñas, niños, tampoco ancianos. En la guerra no se puede violar mujeres, hombres, niñas, niños ni ancianas. En la guerra no se puede asesinar prisioneras y prisioneros. En la guerra no se puede desaparecer personas, niñas, niños, hombres, ni mujeres, ni ancianos. En la guerra no se puede robar las pertenencias de los desaparecidos. No debe haber botín de guerra. En la guerra no se puede rebajar la condición humana a la de esclavo o siervo. Pero los militares eligieron rebajar su condición a la de los peores depredadores creados por la naturaleza. Todo eso hicieron militares, marinos, gendarmes y policías. Y lo hicieron masivamente. Crímenes que siguen cometiendo porque siguen reteniendo cerca de tres centenares de niñas y niños nacidos en cautiverio y siguen sin entregar los cuerpos de miles de desaparecidos. Es decir, que continúan violando los convenios de la guerra y violando los derechos humanos. Siguen cometiendo genocidio. Nada de eso hicieron las fuerzas revolucionarias porque nuestra militancia era formada en una moral que parte de respetar la condición humana. Para ello nuestro concepto de aniquilamiento era poner fuera de combate a los individuos y las unidades militares. Para ello, para los militares, el aniquilamiento era el exterminio físico y material de las fuerzas revolucionarias. Por eso nosotros respetábamos las leyes de la guerra y ellos no. El caso del mayor Larrabure en Córdoba detenido luego de la toma del cuartel es una falsificación del ejército. No fue torturado, no fue maltratado, no pesaba cuarenta kilogramos, no fue asesinado, como dice la falsificación montada por el ejército, sino que se suicidó como quedó demostrado en juicio, demostrado en juicio, no es que solo lo decimos nosotros. durante siete años, ocho meses y dieciséis días tuvieron la suma del poder público, no lo ejercieron, no ejercieron la justicia porque decidieron cometer genocidio. Esta es la realidad histórica. Como prueba de nuestra diferente moral vamos a relatar un caso en el que cometimos una tremenda e injustificable falta. Así lo informaba inmediata y públicamente Mario Roberto Santuccio en el editorial del combatiente el miércoles 4 de diciembre de 1974. Dice Santuccio el domingo primero de diciembre tres días después en sí que la decisión se tomó en forma inmediata y a los tres días sale publicado en el combatiente. Tres días. El domingo primero de diciembre una unidad del ERP abatió en Tucumán al capitán de inteligencia Humberto Viola en cumplimiento de las represalias contra la oficialidad del ejército contrarrevolucionario ordenadas por el comité central de nuestro partido como respuesta al asesinato de 16 guerrilleros en Catamarca desarmados y después de haberse rendidos fueron asesinados. Sigue Santuccio en el curso de la acción y en circunstancias cuyos detalles aún no conocemos fehacientemente murió la niña de tres años María Cristina Viola y resultó herida la niña María Fernanda Viola de cinco años ambas la primera de tres años no sé si lo leí y la segunda de cinco años ambas hijas del capitán represaliado este desgraciado hecho que lamentamos profundamente es un exceso injustificable que mancha la limpia trayectoria de nuestro ejército guerrillero consciente de la responsabilidad que le cabe ante nuestro pueblo el Buró Político del PRT Dirección Político Militar de LER tomó la resolución de investigar este exceso adoptar las disposiciones que correspondan y comunicarlas al pueblo argentino al mismo tiempo en homenaje a la sangre inocente de esas criaturas en previsión de que no se repita un hecho semejante y considerando alcanzado su objetivo nuestro Buró Político resolvió dar por cumplida esta campaña de represalias al referéndum del próximo Comité Central sigue Santucho el 12 de agosto pasado oficiales del Regimiento de Infantería Aerotransportada de Catamarca asesinaron fíjamente en Capilla del Rosario a 16 combatientes del ER cumpliendo la consigna de no tomar guerrilleros prisioneros adoptada por la oficialidad contrarrevolucionaria de acuerdo a las orientaciones de sus mandos en respuesta a esta salvaje masacre el Comité Central de nuestro partido resolvió ejercitar la represalia grave decisión que se tomó como extremo recurso para obligar a una oficialidad asesina a respetar las leyes de la guerra hoy damos por cumplida esa represalia no sin advertir que el día de mañana no vacilaremos en emplear toda nuestra fuerza ante la repetición de hechos criminales como los de Catamarca dos morales un caso asumido inmediatamente fue un exceso varios miles de casos que pasados 50 años siguen negando fueron una práctica deliberada sistemática y elevada a táctica militar el pueblo argentino no debe votar por la degradación de la condición humana bueno creemos que es clara la respuesta a dos de los candidatos presidenciales que están compitiendo en las elecciones de marzo de perdón del 23 de octubre presente de tardar en las elecciones